Es que ya yo no aguanto más, Jehová, de los ejércitos. Me largo con cuatro R. Ojalá y se triñan todos, coño. Nada me diciendo, ese día voy a fumar el día entero, pero tú sabes por qué yo fumo. Por la misma razón que tú coges, hombre, porque me gusta. Pero cuando yo me vaya, se van a lamentar hasta que perezcan, porque yo me paso una vida nueva donde yo pueda fumar, porque mamá fumaba, mami fumaba. Yo cuando niño no bebía leche, yo me fumaba a los pezones, era. No se le puede decir que sea un hombre con pelo donde no llegue el sol. Y no es por mujeres, porque yo tengo una espuelita que yo nada más la muevo, y hay mujeres que son de la calle que yo le he hecho esos truquitos y han puesto carro y casa, nombre mío, de este que tú estás viendo aquí. Y ya, denme en banda que me monté en un viaje de ida con destino a la felicidad de mi persona. Dámela a mí, dámela, dámela. Échame allá. Siéntelo, Jehová. Tú estás loco, eh. Plátano mata con flefao mío. O sea, el plátano ni de ustedes, eh. Que nueve de nosotros el plátano, que nueve de nosotros ve di eso en Marahona, ve di lo en Marahona. Aprende a jugar. ¿Eh? ¿Tú crees que estás jugando con Yamaico Martínez? Vaqueroso, sácate otro para que juegue contra mí, cartao. Dí que cartao, cartao ni dominicano, eh. ¿Cómo que no? Entra a su Instagram. Fuerta cartao. Luisa Lane. Chorri, ¿Y qué fue lo que te pasó anoche a ti detrás? Qué vergüenza, men. Eso que los sogros estaban viendo el juego anoche que fueron a cenar a mi casa. Ay, mi madre. ¿Qué pasó? Que la sogra dijo, quítame, lo ponme a Netflix. Yo lo hago, yo lo hago. Uh-huh. Va, va, palomo. Coño. Güey, uh-huh. Guaja. Ay. Tipo, era un chispaduro. O sea, no tendré. Estoy solo, estoy solo. Contro esa plaqueta. Y aquí yo no fallo. Por tres. Ese ahora bota la bola. Me trajo una, coño. Bueno, eh, gracias de verdad porque ya somos 100k de parte del rey. Bendiciones para todos ustedes que el señor me lo guíe ya ustedes saben de parte del churri. Ma, ya somos 100.000 gente en el Ingratan. En el Instagram, Junior. Voy a llamar a Jotin para celebrar chupando tubito. Atrévete que te rompo los hicos. De este lado el viejolo. Entonces, 100.000 vagos están metidos en los celulares. Por eso que estamos donde estamos. Mi nombre es Christian Pogo Singing. Gracias. Bueno, me siento súper contento por todo lo que ha pasado durante este año, de verdad. Gracias por el apoyo. Desde mamín hasta el mal de Rodrigo. Gracias. Bueno, ustedes saben quién es el mejor vacaolita del mundo, Lebron. El único vacaolita que ha cogido 300 seguidores en un miércoles tenis que soy yo. Cuídense. Gracias por seguir la cuenta. Yo sé que llegaremos lejos si ganaremos. Pueden coger para mi casa hoy que mami va a hacer empanada para celebrar. De parte de Traidor, digo, de Durán. Bueno, desde la Auturrada Marrons, gracias por todo el apoyo. Todos somos más vuestros y mamadonson. Y ahora que viene cosas buenas, cabrón.